Habitantes del barrio Barranca Bermeja reclaman de la empresa Aguas la atención al alcantarillado de aguas lluvias y aguas negras por el impacto ambiental negativo que les afecta. Nosotros aquí estamos solicitando que Aguabarranca que nos venga a solucionar el problema de alcantarillado de aguas negras y de aguas limpias. Entonces Aguabarranca dice que nos va a cambiar la alcantarillado y todo el tiempo dice que nos va a cambiar. Hace más de seis años nos está metiendo la alcantarillado y nada que nos mete la alcantarillado. Nosotros no vamos a suplicar más que los quiera que los metamos en el alcantarillado de aguas lluvias. Yo le pasé una carta solicitando una visita técnica a Aguabarranca y todavía no han pasado todavía ni la respuesta. Y es que la afectación es total en las viviendas de esta comunidad del sector nororiental de Barranca Bermeja. Que mi casa está inundada con esa podrición de las alcantarillas que se reventaron y aquí nomás vienen y miran los de agua y vuelven y se van. Y no hacen nada, mientras tanto aquí estamos enfermos, ya estamos enfermos de ese ácido, de la podrición, no podemos respirar ya. Nosotros queremos que vengan a alocionar el problema y que los cambien de alcantarillado porque ya ese alcantarillado ya no sirve ya. Aunque la empresa Aguas ha hecho presencia en el lugar, la solución definitiva al problema no se ha dado. Aguas ha hecho presencia en el lugar y que los cambien de alcantarillado ya no se ha dado.